¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, ¿se acuerdan cuando reaccionamos a Digital Circus en este canal? Bueno, déjenme... ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¡Rápido, rápido! ¡Tiene que llegar! Lo vimos hace... un mes. Y a ustedes les gustó mucho. Y después de un mes, ya hay algo nuevo. Dura tres minutos y dice, despierta, ponme, hay que ir a una aventura. ¿Qué? Veamos. No, güey. Está traumada. Jodida de por vida desde la última vez. Mira el techo. Que son cortinas. ¡Qué puto miedo! Está atrapada en un mundo en el que no puede salir, güey. Ustedes ya saben que es mi peor pasadilla eso, güey. ¡Oye, homie! ¡Adivina! ¡Así es! El piloto del asombroso Circo Digital alcanzó nuestra meta de una visita. Y ahora se convertirá en el episodio uno del asombroso Circo Digital y su nueva serie. ¿Qué? Así es como suele hacerse. ¡Cállate! ¡Hay mucho que ver! Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet. Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento. ¡Mira esto! ¿Qué es? ¿Y eso qué carajo es? Las consecuencias de nuestras acciones. Y solo se va a poner cada vez más peor. O sea, son dibujos... Son como dibujos raros, ¿no? Me imagino, ¿no? ¡Vuestras acciones! Y solo se va a poner cada vez más peor. ¡Oh, no! ¡Pero eso no es lo que vine a mostrarte! Vine para mostrarte todas las aventuras que tú y tus amigazos van a tener ahora. Como este épico reino de caramelo. Y Kinger con una escopeta. No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo. ¿Y qué tal? ¡Alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡No mires! ¡Hola, King! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Por qué? Me vi todos los episodios y vi que no tengo ni una línea. Mientras que la luna tiene dos. Bueno, creo que te podríamos dar más líneas. ¡Ok, está bien! ¡Ya no quiero matarte! Hablando de episodios, tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes. Con tantos nuevos personajes y... ¡Oh, what the fuck, what the fuck! ¡A ver, a ver! ¡Glorido elenco de personajes! ¿Ok? ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Uf! Ya veo muchos dibujos hot de ella, ¿eh? ¡Ah! ¡Tantos nuevos personajes! ¡Imagínate las violentas guerras de shipeo que habrá! ¡De las cuales no podremos hacer nada para evitar! Eh... ¿Estás sufriendo por dentro? ¡Ah, cabrón! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Disocia por un segundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es mercancía pirata, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. ¡Disocia por un segundo! ¿Qué pasó? Yo... ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? ¡Gran pregunta, Pop Me! Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas. ¡Wow, wey! Me convertiría en un pin si eso significara apoyar las aventuras. ¡Como este pin de Bobo! ¡Y este pin de Pop Me! ¡Y no nos olvidemos de este... ¡Ah! ¡Muñeco de mi... ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, ¿quién es el director de este pedo, wey? Que lo hace muy chistoso. ¡Y este pin de Pop Me! ¡Y no nos olvidemos de este... ¡Muñeco de mí! También esta camiseta genial y una hoja de stickers del Circo Digital. Y también un disco vinilo exclusivo con todas las canciones del piloto del asombroso Circo Digital. Y no podemos olvidarnos de las figuras de colección que las personas mentalmente estables pueden manejar responsablemente. Estos productos solo pueden comprarse en digitalcircus.store. Es neta que acabo de ver un anuncio, wey. ¡Y eso es todo lo que hay! ¡Chao! Los episodios saldrán cuando estén listos. ¡Esto es demasiado inteligente, wey! ¡Esto es demasiado inteligente! ¡Espérense! ¡Vimos el canal en español, wey! O sea que este anuncio en inglés, ¿cuántas visitas tiene? Glitch es aquí para revolucionizar y... Ah, ¿es lo mismo? ¡Ah, chinga! ¡Volví al español! ¡Ah, cabrón! Bueno, pues será el mismo canal, yo creo, ¿no? ¡Ah, qué raro! ¡Oh, bueno! ¡Aún así está bien! ¡Wow! ¿Veinti... ¿Qué? Veinti... Dieciocho millones de visitas. Un anuncio con dieciocho millones de visitas. ¡Qué inteligentes son, wey! ¡Son demasiado inteligentes, wey! Bueno, eh... Si les gustó mi reacción a este puto anuncio, dejen su like y suscríbanse. ¡Hasta luego!